A ver como es Pacheto Marinera chiclellana para los pichones Que pichones Para los muchachos del 33 Buena lucha compañera Adentro fiesta criolla Sale un calderón de iguana bien cargado Y tu Oscar Déjame oír esa guitarra Si quieres comer iguana, iguana, iguana Déjala que la corra, corra, corra Déjala que la corra, corra, corra Por el arenal Si quieres comer pa' caso, caso, caso Déjame que lo alcanzo, canso, canso Déjame que lo alcanzo, canso, canso Con seguridad Si quieres comer iguana, iguana, iguana Déjala que la corra, corra, corra Déjala que la corra, corra, corra Por el arenal A correr, si quieres comer, pa' caso, 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 déjame que lo alcanzo, canso, canso, déjame que lo alcanzo, canso, canso, con seguridad Corriremos, correremos, por todito y narizal, y verás que comeremos, como si fuera del mar Corriremos, correremos, por todito y narizal, y verás que comeremos, como si fuera del mar Lamballique, buena tierra, chiclayó mucho mejor, Santa Rosa, aunque chiquita, la que se lleva la flor Lamballique, buena tierra, chiclayó mucho mejor, Santa Rosa, aunque chiquita, la que se lleva la flor ¡Ay, ambiente! Marinera de muy lejos, que la baile Luis Alejo, con sus buenos lentecitos que nos hacen ver de lejos Con monedas y careos, se arrodillan los añejos ¡Qué buenos viejos! ¡Dale muchachos! ¡Dale Aníbal Berrios por la reja! ¡Dale Carlitos Romero por la chichera pirinando! ¡Aníbal Berrios, que buena reja! ¡Segundo tiempo, Oscar! ¡Esta la ganamos! Si quieres comer, iguana, 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 déjala que la corra, 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 por el arenal Si quieres comer, pa' caso, 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 déjame que lo alcanzo, canso, canso, déjame que lo alcanzo, canso, canso, con seguridad ¡Bien! Si quieres comer, iguana, iguana, déjala que la corra, 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 corra la arena ¡Bien! Si quieres comer, pa' caso, 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 déjame que lo alcanzo, canso, canso, déjame que lo alcanzo, canso, canso, con seguridad Correremos, correremos, por rodito el arenal Y verás que correremos, como si fuera del mar Correremos, correremos, por rodito el arenal Y verás que comeremos, como si fuera del mar Lamballique, buena tierra, chiclayo mucho mejor Santa Rosa, aunque chiquita, la que se lleva la flor Lamballique, buena tierra, chiclayo mucho mejor Santa Rosa, aunque chiquita, la que se lleva la flor Que buena iguana